Todo lo que entregó a cada quien, cien pagos que entregamos a mi vida, también, todo tiene su formulario de entrega y todo lo que recibió, también está firmado y todo, para apalear, para abrazarme con mi gente en este momento de agonía de Navidad. Hemos trabajado con el alumbrado de la ciudad y todos ustedes saben que las entradas, las salidas y el barrio estaban en su mayoría a la oscura. Hemos comprado 266.405 pesos con 83 centavos en la importadora Quindal de Santiago, lámparas que fueron todas colocadas en las entradas y salidas de Ibarra y Comunidad. Hemos reparado más de 300 lámparas por cambio de fotocelta, bombillos, alambres, etc. El departamento de iluminación ha trabajado grandemente en ello. Hemos gastado ahí 302.005 pesos con 83 centavos. En ataúd, en estos ocho meses, le hemos gastado al niño 113.500 pesos y hemos hecho un aporte de 115.000 pesos. Es un aporte que lo damos de acuerdo en efectivo. Veamos, la caja cuesta 10.000 pesos y hemos aportado 5.000. La ataúd cuesta 7.000 y hemos aportado 3.000. Esos son aportes en cheque. Los 113.000 en compra de ataúd económico a 7.000 cada uno. Para un total de 228.000 pesos con 500 centavos. 500 pesos. 228.000 con 500. El lubricante y filtro para los equipos. Hemos gastado 189.072.92 centavos. Y en filtro, 39.398 pesos con 52.000 en Miranda S.A. Así están las facturas todas. En el marcamento de compra del ministro y en todas partes. Aquí para mostrarla a la prensa y a todo el que desee conocer en qué gastamos este recurso que recibimos. En herramientas, cartillas, polines, espadas, ratillos, botas para la empleada, fundas para la basura. A la importadora Quindado de Santiago le hemos gastado 173.259 pesos con 25 centavos. Y al comercio local, 124.247 pesos. Para un total de 297.525 centavos. En compra de neumáticos, para los compartadores. Volteos, camionetas, redas, espadas. Listo para salir en los próximos días. Tomas, muevas, redas, espadas. 478.920 pesos en repuesto caídos. En compra de computadoras, aire funcionado, cámara de video, escritorio, archivo, armario, silla, sofá, abanico, radio, televisión. Hemos gastado 578.081.46 centavos en de oficina, Santiago. Y en el comercio local, 120.000 pesos en Tarciso, en Santiago Hermanza, etc. Para un total de 698.081.46 centavos. En medicina, en 28 meses, receta. En medicamentos para la gente, a los pobres, 235.725.50 centavos. Compra de uniformes, zapatos, de bigota y otro para el personal, 87.500 pesos. Ya se ha ido a la jabón y se ha comprado aquí, de frente al hospital, donde se ponen un vestiado bueno. Ha hecho la compra en el departamento de pobres. En apoyo a las fiestas patronales, nuestras fiestas de la Mercedes, Esta gestión que encabezamos, aportó, tuvo gasto, por 485.000 pesos. Con presentación artística, Luis Segura, Rubi Pérez y Félix Rosario. ¿Cuánto fue el primero? 170.000. Luis Segura, 100.000. Y así sencillamente. Y es la premiación a la reina y su corte, los juegos populares y todas esas cosas que hicimos en la fiesta patronal. En el carnaval, finalmente realizados, hemos hecho un aporte de 93.500 pesos al comité y a algún grupo. Lo demás todo se concluirá en un acto grandioso que se hará en el próximo día para la premiación y entrega de otros apoyos. En la instalación de las redes centrales telefónicas en este aislamiento, que no tiene teléfono, porque fue intervenido por la compañía de dos, un tiempo, desde que estábamos aquí muy antes, y ha seguido así con flota, etc. Nosotros rápidamente hablamos con la coletera, le presionamos, le solicitamos una red, una central telefónica. Ya está instalada la red central telefónica, aquí en el ayuntamiento. Entonces, en ella, como también en la compra de una flota para personal y en donaciones celulares a personas de casos de expulsos, y también obreros, hemos gastado 211.000 pesos. En compra de piezas para la recuperación de los equipos pesados, que nos han gastado en Egrera, Tapada, Volteo. Hemos gastado en el recuerto de Cairus en 196.400 pesos. Y en Manguera del Norte, Caldaroza, Pieza de Manchina y otro recuerto de Santiago, según factura, gastamos 421.249 para un total de 1.649.000 pesos en compra de cuchillas para agreda, dientes, para arpar equipo para reparar esos equipos que ya están para salir en los próximos días están listos, esperando la lluvia ahora en donaciones de material de construcción donaciones de restricción el cemento que da para la varilla, la madera el blog, el zinc en estos 8 meses nosotros hemos dado 1.050.000 pesos de blog, varilla, cemento zinc, madera y esas cosas que le damos, que le tenemos entregado a las personas en necesidad y cada uno tiene a su lado una fotocopia de los gastos vivos